Tenemos que venir aquí, solo por el nombre, Disco Bar Sampo Torro. Hola, Waze. Estoy en Cuenca, en un congreso de animación sociocultural. Estoy a unos 100 kilómetros o así de Madrid, de la capital de España. Y he venido aquí tres días, en realidad han sido cuatro, pero tres han sido de congreso, en el cual nos daban charlas de gente que está promoviendo esto, de diferentes proyectos que hacen, etc. Y también una de mis profesoras de este año de animación es una de las que han organizado todo esto. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar nuestro obra de este año, os informaremos de dos puntos fundamentales que tenéis que tener en cuenta. Somos viejas, pero no tontas. Pensamos, opinamos y criticamos también, por supuesto. Y actuamos, no solo en este acto, actuamos en la vida. Juan hoy aquí para nosotras es todo un honor, todo un éxito. Pero realmente importa nuestra obra. Lo que realmente importa es lo que no se ve. Porque hacemos un grupo muy bueno. Y vamos, cada uno pone lo que puede. Y el palo es muy bien. Y... ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Esto de Aymana y yo, ya me puedo. ¡Has visto! 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 que intento hablar en la segunda noche Abuelita, dime tú ¿Qué cuento me toca hoy? ¡Oye! Preguntale a la luna ya le hago mucho que yo te quiero ¡Oye! Directos para YouTube Esta historia tiene lugar en la ciudad de Fuentes Nuestra protagonista, Inés es una pobre adinerada la cual sale todos los días a dar papeles con su madre por la ciudad de Fuentes Un día, paseando por las calles se encontró con un coro apuesto llamado Julián del cual ambos quedaron los caminos enamorados Al cabo del tiempo la madre se enteró la situación y volví a tener una cuadra conmigo Inés, ¿qué te dice que no voy a ser chico? No digas eso no quiero que no vuelva a comer Dime que me esperará Poco a poco se fue enamorando de Esme Un día, mientras ambos estaban juntos Julián regresó de la guerra y esa misma noche fue al encuentro de su amada pero se llevó una gran sorpresa pero se llevó una gran sorpresa No me lo puedo creer ¿Qué eres él? Me dijiste que me esperaría Lo voy a matar Hicieron un cortejeo del cual Julián cayó el pelo y quedó inconsciente muriendo en el alma ¡Oh no! Esme, asustado por la situación salió corriendo con la mala suerte de que se tropezó y quedó de indocable Un padre por la situación y la traje por la tragedia de sus amados sin su puramente Y esta es la leyenda que se cuenta del Cristo del Pasadito Espero que os haya gustado Encontramos en la iglesia de San Pedro Esta noche les narraremos los muchos ocurridos durante el siglo XV periodo de la Inquisición en España en la cual las mujeres que no seguían los dogmas de la época eran culpadas de revolucionarias o eran culpadas de progería a aquellas que tenían conocimiento sobre técnicas jurídicas Vosotras, lucháis por la evolución femenina Ayudadme a acabar con esta lacra de la iglesia y la corona ¡Sufragio femenino! ¡Derecho a la educación! ¡Sufragio femenino! ¡Derecho a la educación! ¡Sufragio femenino! ¡Derecho a la educación! ¡No corrompáis a la sociedad! ¡Detenad la fuerza a la pared! ¡Por orden de la iglesia que la hay detenida! ¡Ch sixteen! ¡Jaj将kk! ¡Dene a ella y el culpable de todo! ¡Jaj将kk! ¡Jaj将kk! ¡Cuál meto brujo! ¡Credрен Kinder son las ideas en la cabeza! ¡Puminen ¡Joder! ¡Podrís matandos! ¡ mensen que van a ir con la lucha! ¡Ahora las tres van a ser emparedadas! Él ha hecho algún partido de las mujeres que se trataban las órdenes de la iglesia Relaxana porque se cuenta que en estos muros se encuentran algunas de ellas joder en serio? pues si es como ataque a los titanes hola buenas noches nos encontramos en uno de los miradores mas bonitos de cuenta donde se presentan los ojos de la hora estos ojos vienen de una leyenda de amor, venganza y muerte que ahora os vamos a contar espero que os guste mucho os voy a poner un poquito en situación esta historia transcurre los años posteriores a la reconquista de Cuenca donde todavía cristianos y musulmanes convivían pero tenían totalmente prohibidas las relaciones entre ellos no se podían comunicar ni nada pero poco les importó a los protagonistas de nuestra historia un soldado cristiano y una joven musulmana que un día paseando cruzaron miradas y se enamoraron perdidamente el uno del otro pero su amor fue mucho más allá y comenzaron a verse escondidas esta relación estaba totalmente prohibida y las familias obviamente no lo iban a aceptar además de que el padre de la muchacha tenía otros planes totalmente diferentes para ella ya que ya que pretendía casarla con un rico musulmán que había pedido su mano en esta situación la pareja decidió casarse y huir de esta ciudad para ello tuvieron la ayuda de un sacerdote amigo del cristiano que permitió que la joven se convirtiera al cristianismo y los pudiera casar estos dos quedaron en al atardecer en la hoz del jucca para huir y que no lo volvieran a ver y que no lo volvieran a ver pero la musulmana esperó y esperó y esperó y su amado nunca llegaba y os preguntaréis qué pasó pues lo que pasó fue que el cristiano al irse a encontrar con su amada el perdón el musulmán el prometido de la chica se enteró entró en cólera y lo mató sin sin tener ningún ninguna compasión la musulmana se enteró y se le rompió el corazón y la única solución que encontró fue suicidio no, no, no no, no tranquilo pero este sacerdote lo suicidio en el último momento ya que una buena cristiana jamás se suicidaría porque no se podría encontrar con su amado en el cielo la única solución que encontró fue quedarse en el lugar acordado con su amado y con los ojos clavados en aquella ciudad que tanta alegría y tantas tristezas le había dado tanto tanto esperó que sus ojos quedaron grabados en la roca consiguiendo así por fin reunirse con aquel cristiano que con una sola mirada le robó el corazón ¡Aplausos! 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 ...y al escudo de Cuenca y del porqué aparece una copa que según la profecía de Nostradamus es el Santo Grial se dice se cuenta la leyenda que allá por el siglo XII Constanza hija de Aragón tenía una enfermedad desde muy temprana edad exactamente desde los 14 años iba de médico en médico buscando una cura de su enfermedad pero todos le decían lo mismo que no tenía cura y que en poco tiempo moriría es por ello que ella devota de San Julián decidió como última esperanza rezarle todas las noches en una de esas noches Constanza se quedó dormida y se le apareció en el sueño San Julián diciéndole deberás de ir a la catedral de Cuenca y beber del Santo Grial si de tu violencia se quedará su vida desde esa misma noche Constanza decidió al día siguiente partir hacia Cuenca y desde los alrededores andando se encontró con un ángel el cual le dijo Constanza, bebe y sanarás Constanza, bebiendo de la copa al día siguiente y con el tiempo se dio cuenta de que poco a poco iba sanando y es por ello que con su prometido acabó casándose en matrimonio ese mismo año por desgracia Constanza acabó muriendo y es por ello que Federico sabiendo que aquí en Cuenca en la catedral se hizo el milagro mandó a que la catedral fuese ampliada y es por ello que se dice según la leyenda que debajo de la catedral hay unos túneles y en ellos está escondido el Santo Grial la profecía además cuenta que aquellos que estén aquellos que estén en la catedral se salvarán del juicio final acompañad mis hijos míos y os salvaréis que seca bueno vamos a hacer una representación de la historia de Valencia a ver no es una leyenda como habéis visto antes es una historia de lo que es la muralla de la puerta de Valencia fue construida por los muro maris y posteriormente fue modificada por la conquista cristiana se huele a la muralla era una de las principales puertas que permitía la entrada y la salida de las mercancías a la ciudad y cerquía de comprar al barrio se duele a maquería no sabe que estos botones crece bien usted que chille mas alto ¡de aquí de cuenca! cojón se nos tiene que dar dos paredes de oro además son vida de controles de epidemias y de conflicto en Bruyne y se destruyó y se va que dar recuerdo de los ciudadanos alla que les ciudadanas viatuos Igual sabes Signor ¿Qué quieres? ¿No está? ¿Sí? Sí. Eh, te me has buscado a YouTube, eh. Y nosotros vamos a contar y a presentar la leyenda del distrito de San Andrés. La leyenda cuenta que una tarde soledad de primavera, Elisa se disponía a recoger agua de la fuente de la plaza y junto a ella estaba el apuesto Gómez. Él siempre observaba cada vez que iba por agua. Un día de estos, ambos se enamoraron. Con el paso del tiempo, Gómez decidió enviarle cartas a ella, y ella a él también. En una de las cartas propuso ser novio y que tuviera un encuentro. En este encuentro, llevado por la famosidad y la pasión del momento, ambos decidieron intimar. Trae este encuentro, Elisa volvió a casa y le regañó su padre. Se le volvió a la tía. Elisa, qué vergüenza, ¿cómo has podido hacernos esto? Papá, yo lo quiero. ¡Me da igual, fuera de esta casa! Pero cariño, ¿qué ha pasado? Amor, te he desnudado a mi padre. Yo eso no lo puedo permitir, por eso voy a perder la vida. No, por favor. Trae esto, el cañalado recorrió hasta este puente y se tiró. Y fue tal leyenda que tal fue la caída, que su sangre sigue corriendo por el río Huaycar. Anda. ¿Y dónde está lo que pasa? ¡Bravo! ¡Vamos a morir al final! ¡Qué mal conmigo! Lo normal no sería casarse. ¡No, el convento, la palma! ¡La palma! ¡Se mete a mojar! ¡No, el convento, la palma! ¡No, el convento, la palma! Cualquiera puede venir a participar y ser parte. Tú haces el parte. Creo que aquí podemos encontrar lo que es la esencia de la innovación cultural. Pero para empezar, me gustaría escuchar cómo está este latido comunitario de esta sala. ¿Me ayudáis? Vamos a hacer algo muy sencillo, muy sencillo. Genial, genial. Estamos todavía ahí latiendo. En estas cuantas jornadas de convivencia barrio transparente y saludable, en las que han formado parte de más de 40 unidades colectivas del barrio del polígono de Toledo, hemos querido trabajar conjuntamente con el tema de Conectemos Barrio. En estas jornadas han habido más de 50 actividades en total de diferente tipo, en donde la estrategia ha sido conectar con todo lo que ya se ha estado haciendo con la mayoría en este barrio. En este curso hemos realizado la segunda edición de las Olimpiadas Escolares del Barrio, con la participación, igual que el curso pasado, de todos los centros educativos del barrio, primaria, secundaria y educación especial. La novedad de este año ha sido que Parideria se ha involucrado en desarrollar una actividad de juegos populares. Ha sido un éxito de participación de todos los escolares, casi 700 alumnos, y de trabajo entre los compañeros de educación física de los edos. La formación en animación cultural y en educación social nos sirve para eso, para conocer una metodología, para saber cómo organizarnos, para tener claro esta estructura que todo trabajo tiene que llevar detrás. Está muy bien la práctica, pero si no hay esta estructura. Y aquí está donde pone en valor la metodología de la investigación cultural y la formación en ella. Y aquí está donde pone en valor la metodología de la investigación cultural y la formación cultural y la formación cultural y la formación cultural y la formación cultural. Pues tener en cuenta que hay mucha gente, cuando llega a estas edades, se siente que no sirve para nada y se quedan cerradas en casa. Y se van, como decíamos, marcitando un poco. Entonces, a través de planes comunitarios que trabajan con la gente mayor, hemos conseguido que hacer unas sesiones con ellos. Y luego, cuando hacemos esta pieza, que hacemos en el circo, antes de la representación, hay esta fecha de ayudantes nuestros. Porque lo creían y eso. Logro autonecer en el existirlo así. Revivimos la presentación que desencarnó la aparición del malificado, conocido como Martín de las Rufas. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. Nosotros hoy le le dimos homenaje. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. La Inquisición Española judió y sentencia a 11 personas a la hoguera por brujería. Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Un besazo Y tener cuidado con no pisar una caca de vaca